Yo te adoré con la tengo ganas de vivir Y de volver a los tiempos viejos Solo de repetir Y de derretir sobre tu cuerpo Y de volver a los besos Que te llevan al cielo Lo que sé con tu cintura Te llevo a la locura Yo soy el maestro de tu cuerpo Y tú no sabes Te llevo a la mierda ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Truco! ¡Truco! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es calma! ¡Eh, es calma, es calma! ¡Gracias!